Bueno, la semana pasada ganó Chechita, así que voy a repartir. ¿Qué te pasa? ¿Vamos o qué? Ay, sí, vamos. Bueno equipo, tenemos una misión. No podemos permitir que la nena salga con un patán como ese. Pero si ya salieron. Sí, pero hay que impedirlo. Y que la cita no termine en... Bueno, yo me entiendo. Hay que impedirlo. ¿Y qué vamos a hacer? Agarra tus cosas. Vamos a ir a dar una vuelta. ¡Gracias! Qué bueno que venimos a este lugar. Claro. Lo mejor para mi cheinita. Además tú vas a pagar. Entonces pide lo que quieras. Ese es el plato de Odín. Aquí deshice unas pastillas laxantes. Señorita, venga por favor un ratito. Mire, ¿esto con qué viene? Esto viene con papas. ¿Qué más? Compañada de camarones y una bebida natural. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Rico. Sí. Aprovecho y te lo decís. Gracias. No, sí, lo voy a comer despuesito. Le echaste todo el frasco, ¿verdad? En 3, 2, 1. ¿Ahorita vengo? ¿Te sentís mejor? Sí, ya. Estoy bien. Mira, o sea, no tengas pena. A cualquiera le pasa. Igual, gracias a Dios se había una tienda de pantalones cerca. Lo que me dio pena fue la mesera que tuvo que limpiar. ¿Sabes qué? No quiero hablar de esto. Mejor te voy a llevar a otro lado, que te va a gustar. Vamos a ver. Vamos. Ahí vienen. Estás listo con la harina. ¿Qué pasó de tanta vida? Listo. ¡Ahora! ¡Chapuu! ¿Qué te pasó? Vamos. Sigo siendo bien. ¿Viste cómo corría el vallo, puro pingüino? Lamento que no haya salido bien nuestra cita. La verdad es que pareciera como que todo hubiera estado planeado para que saliera mal. Bueno, lo bueno es que ahora me voy a ir mejor. Me voy a hacer mi postrecito. Espera un momento. Ya vuelvo. ¿Y ahora qué? ¡Y el harinazo! ¡No puedo creerlo! Todo este tiempo fueron ustedes. Lo de la harina. Lo de la comida. Los odio. Hija, pero es que... Arruinaron mi cita con Odín. Tu mamá me prometió que siempre estaría conmigo. Y yo le prometí que siempre te cuidaría. Perdona, pero lo hago porque te quiero. Además, salen como Odín. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vamos o qué? Espérame un segundo. Papi, confía en mí. Gracias por cuidarme tanto. Pero voy a estar bien. Equipo, tenemos una misión. Tenemos que impedir que la nena salva con un patán como este. Gracias por ver el video.